La primera parte del programa no sirve para nada. Recuerda que quedamos en el asunto de las encuestas. Yo soy un invitado. De la Greenberg, de Diario Libre, el lunes, de la PEN, de S&N, el martes. Esta es de Panorama, el miércoles. Y esta le da a Luis Abinader 68.2. Y que solamente la oposición va a coger tres senadores. San Juan, La Vega y El Distrito. O sea que mientras más mal lo hace el gobierno... Este es un tema que hay que analizarlo realmente. Porque mientras más mal lo hace el gobierno, más sube. Porque el último mes y medio del gobierno ha sido fatal. De todo lo importante que ha hecho. Y yo veo a una oposición que aunque están separados, pero están haciendo su trabajo. Porque por ejemplo ayer... Por ejemplo ayer estuvo el PLD presentando los más de 25.000 pensiones solidarias. Que es una falta de respeto. Que en cualquier otro país hubiera alguien preso. Y aparte de eso, el lunes, por ejemplo, en la voz del pueblo. Don Daniel Fernández dio unas declaraciones, unas informaciones. Donde, para no hablar mucho. El 85% del gasto en la República Dominicana es corriente. Botella. Oiga, gato de viático. ¿No está hablando, verdad, el muchacho? Pero esos son datos estadísticos. Mire lo que ocurre. Oiga este dato. De 71 millones a 4.000. La diferencia entre mucha gente que habla en los medios. Y mi caso. Y el de algunos otros. Quido Gómez, por ejemplo. Tiene la misma situación que yo. Algunos tenemos esa situación. Que yo he sido militante político casi toda mi vida. Excepto ahora. Y usted como militante político mira las cosas de una forma diferente a como la mira la generalidad de las personas. Ningún tipo de denuncia en este momento sirve para nada. Ya esas elecciones están decididas. ¿Qué importa que la gente hable de pensiones? Que tienen tantas que sumaron. Eso no suma un voto. Ni medio voto suma eso. Eso no suma votos ya. Ese discurso de Abinader tampoco le suma votos. Eso simplemente es para consolidizar lo que él tiene. Ya usted lo consolida. Porque estamos a 10 días de unas elecciones. Sí, 10 días. Y es que estamos locos. O sea, la oposición... No, no, no. No puede cambiar el panorama. En 10 días. Absolutamente no, no. Aquí el panorama... Sí puede cambiar. Recuerde que en España cambió en un día. Sí, nosotros lo cambiamos en tres días los reformistas. En el año 1986, tres días. 13 de mayo, cierre de campaña, Aguacero, mitin del Aguacero. 16 de mayo, Balaguer ganó las elecciones cuando todo el mundo creía que las iba a perder. Esa es la realidad. ¿Pero por qué? Porque envalentonó a lo que es su tropa. ¿Por qué está haciendo la oposición para variar eso? Que la de... ¿Cómo se llama el medio? Panorama. Panorama. Eso no sirve para nada. Eso fue hecho en una cocina. Nadie puede tener un 68%, pero estamos locos. Eso es prácticamente un plebiscito. Las otras dos, yo la creo... Pero, pero, pero... No, porque Putin sacó 85% y Bukele sacó 84%. Y Trujillo sacaba 99% también. Y Canel saca 90%. Seamos serios. Esto es una democracia donde la gente tiene derecho a ir a votar porque le dé la gana. Entonces, estamos hablando de situaciones normales. O sea que usted se entregó ya y Mundo también. No, yo no me he entregado nada. Yo no tengo que entregarme porque yo no soy miembro de ningún partido. Yo no soy miembro de ningún partido. A mí el que gane, yo voy a estar el día 20 en mi canal de televisión, en mi programa de dos horas. Y estoy el 21, 22 aquí, a las 12 del día. A mí el que gane o no gane. Aparte, yo no vivo de eso. Ni estoy esperando nada de quien gane o pierda. Porque lo que pasa... Ese no es mi problema. Pero déjeme decir lo de las encuestas. Un momentito. Tú me excusas. No, no, cómo no. Tú te quito lo de ellos. ¿A qué le fue usted aquí? Una vez a la semana. Mire lo siguiente. Las otras dos, claro que yo las creo, pero es la metodología. ¿Cuál es la metodología que usa tanto Greenberg como Penn, S.I.N., como usted le dice? Tiene otro apellido ahora. El tema de la metodología es la cantidad de lectores que agregan números a esas encuestas. Sí. Sí. Avinadera está arriba. Y para mí está arriba del 50%, pero no tiene 58. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque el universo de votantes que mide Greenberg, que es la más clara de todas, pero su metodología es un universo de 600 y tantos, 700. ¿Te descarta la segunda vuelta? Sí, yo descarto la segunda vuelta en este momento, por supuesto, pero todavía nos queda un miércoles para nosotros analizarlo. El que viene antes de las elecciones. Las elecciones son este domingo. Yo insisto que la oposición viene avanzando, aunque digan que no. Yo creo que no va a haber segunda vuelta. Creo que la oposición política en el país, dícese, la fuerza del pueblo y el PLD no han trabajado para fanatizar a su electorado y creo que va a haber en periodo normal, en elecciones presidenciales o nacionales, una abstención histórica que va a rondar entre un 40 o 45, 40 a 45 por ciento de lo que está en ese padrón. Eso es lo que yo creo. Veremos cuál es el resultado. Doctor, yo creo firmemente que la oposición ha avanzado. En el último mes y medio, a pesar de que yo reconozco, y antes del debate, se habían dado unos cuantos golpes de efecto importantes, yo reconozco lo que dice el doctor de que la alianza ha sido, si no fallida completamente, por lo menos medialmente fallida, porque no se ve una cohesión real y posiblemente se pierda muchísimos senadores y diputaciones porque no hay una cohesión. Pero yo creo que la alianza viene avanzando. Yo no creo en 58 ni creo en 64. Y todavía quedan 10 días para ver si pueden hacer algo. Mire, Mundo, Humberto. Hola, está en primer lugar. Vi parte de un video que mandó el compañero Daniel Cántara, que anda en la comitiva periodística que acompaña al presidente Abinader en Washington, que el presidente inventó a todos los periodistas a una cena anoche. Y en esa cena, el sentado le dijo, esta cena no es el presidente que se la hace a ustedes, es la familia Abinader Arbaje. Y al final se ve cuando él está firmando el voucher con su tarjeta de crédito personal. ¿Eso es teatro o eso es de verdad? Eso se llama en política populismo. Asimismo, como antes se arreglaba la maletica, se iba en clase turista en una línea aérea y ahora usa todo el tiempo un vuelo privado, aunque sea para ir a Nueva York. O sea, vamos a ponernos en nuestro lugar. Eso se llama populismo. Un populismo que al final le sale muy caro a los pueblos. Esos son hallantes, huyas y movimientos. Pero usted no le reconoce, ninguno no le reconoce nada a este gobierno. Mire, oiga que lo que pasa, Freddy, es que usted ve la cosa en blanco y negro. Yo estoy aquí como periodista para analizar la actualidad. Porque lo diga otro, cuando yo analizo un escenario, si entiendo que el gobierno no está haciendo mal, lo está haciendo mal. Y yo te lo voy a decir siempre, ayer, ahora y mañana. Lo ha hecho mal. Para mí, este es un gobierno malo. ¿Qué quizás? ¿Qué quizás? Porque varias veces me han preguntado, ¿y cómo es que este gobierno, que la propia encuesta lo dice, no sé lo que dice Panorama, en torno a la situación económica, y en torno a cómo la población percibe este gobierno? Que todos coinciden en más de un 60%, que este es un gobierno, resumiendo con una palabra, malo. Porque la economía está mal, porque no es seguridad ciudadana y porque los servicios van de mal en peor. Con una tendencia a deteriorarse. Esa es la verdad. Y los números son claros ahora. Quizás, y eso también es malo, y esto es lo que voy a criticarlo, quizás se puede explicar el buen posicionamiento del gobierno precisamente por el manejo clientelar que él ha dado al dinero. No, pero además el doctor dice que la logística funciona en este partido. Ok. Yo lo que le quiero decir, el manejo clientelar que en el desglose que hizo precisamente el presidente Fernández el lunes, se nota claramente. Empezar porque viáticos eran en el 2020, 71 millones de pesos y ha pasado a 4 mil millones de pesos lo que se ha hecho con la tarjeta. Quizás se explica. Recuerda que esos son discursos de campaña. No, 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 esos son discursos, son realidades. Y eso es un deterioro progresivo de las finanzas públicas que nos van a llevar a una situación que va a implicar una crisis política. Si después de las elecciones, en el virtual caso de que gane, como parece por su posicionamiento, si la oposición, el principal líder político, no están en disposición de apoyar esa reforma que quiere hacer económica, esa reforma fiscal, y no está dispuesto a apoyar al gobierno para enfrentar el sector empresarial, a la oligarquía dominicana, que siempre que hay una reforma, lo que quiere es que la clase media asuma eso. Usted abre el lío que se va al maquino. El precio del pollo que se ha disparado en los últimos días, el precio del arroz, ¿puede influir en una decisión electoral? Ya no. Estas elecciones para mí están totalmente decididas. Lo único que influye en un resultado electoral es si se produce de aquí al 17 de mayo, en una semana aproximadamente, un hecho trascendental. Usted mencionó Aznar el otro día. Sí, como lo de Madrid. Un hecho trascendental que empuje a la gente a las urnas. Usted no ve que ustedes todos dicen que estas son un periodo electoral muy frío. ¿Sabe por qué? Porque hay dos situaciones. Una es una situación, un espacio de conformidad, ante un hecho aparentemente consumado, que fue construido durante bastantes meses, años, por una estrategia de neuromarketing sumamente efectiva. Y ha ocurrido en otros países. Explíqueme lo de neuromarketing. Pero claro, usted construye una percepción a través del bombardeo, de un mensaje permanentemente, construyendo una verdad que es una verdad absoluta o una visión absoluta que se da en una parte importante de la población. Entonces, si usted da eso como un hecho, es un tema de conformidad. Y eso se apuntala con el resultado de las elecciones municipales. Es la verdad. Es una clara estrategia de avasallar para influir en las elecciones nacionales. ¿Qué ocurre entonces a partir de ahí? Que decae el ánimo de todo el que plantea una posición de oposición. ¿Qué ocurre también? ¿Qué ocurrió? Que si usted busca, por ejemplo, la participación en la campanita dominicana, verá que la actual alcaldesa fue electa con un 36% del padrón nada más. Del padrón. Es decir, que una gran cantidad de electores ni siquiera fue a votar. Ahora, si usted hace estrategia de neuromarketing, va a pasar, porque los asesores son los mismos que los de Bukele, en El Salvador va a pasar lo que pasó en El Salvador. ¿Qué pasó en El Salvador? Ah, Bukele sacó el 80%, ¿verdad? Pero votó el 40% del padrón. Sí. O sea, votó una mínima parte del electorado. Fíjense qué buen programa hemos hecho, que hasta pudimos incluir el discurso completo del presidente Abinader en Oasis. Pero eso fue lo único malo del programa. Lo único que yo quiero es... Lo único que hubo en el programa fue eso. Lo único que yo quiero es pedirle a usted, a Edmund y a los televidentes, excusas por el exabrupto. Lo que pasa es que cuando a mí me hablan de Balaguer, yo me pongo muy sensible. Los años que estuve con el presidente Balaguer y la defensa a ultranza que hago en su obra de gobierno, no permito bajo ningún concepto que alguien quiera quitarle méritos a la persona por la cual yo di gran parte de mis años de juventud y todavía sigo defendiendo a esta altura de mi vida. Yo lo voy a dar... ¿Ya se acabó? Ya se acabó. No me ha quedado un minuto para darle un ejemplo de neuromarketing. Mire el último anuncio del gobierno. El cambio sigue. Pero generalmente, cuando hay cambio, es porque hay obras tangibles e intangibles, institucionales, que se verifican. Fíjese que el anuncio que dice el cambio sigue, no presenta ningún cambio de nada, sino que aparece un mecánico hablando pendejada, pero no presenta una obra tangible o intangible que haya ejecutado realmente el gobierno. Sin embargo, a la gente se le ha metido en la cabeza que hay un cambio cuando no hay nada. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias, Humberto. No, algo contrario. Con usted nos vemos el miércoles. Con usted, mañana. Así es. Señora, hasta luego.